Hola que tal, bienvenidos a este video. A continuación verás una lista de los países con el IVA más alto del mundo. Pero antes de ver estos países, primero debemos de saber que es el IVA. El IVA es un tributo o impuesto que debe de pagar los consumidores al estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien, y es aplicado en muchos países. ¿Qué importancia tiene el IVA? El IVA es un impuesto importante, no solo para el ahorro de las familias, sino también para las empresas. Estas cargas fiscales permiten al estado recaudar dinero para mantener los servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que cuando el impuesto llega a ser demasiado elevado, puede contribuir a disminuir la venta de determinados bienes o servicios. Y sabiendo esto, a continuación verás una lista de los países con el IVA más alto del mundo. Y estos son... República Dominicana, Perú, Azerbaiyán, Georgia, Turquía, Malta, Macedonia y Rusia, el IVA es de un 18%. Alemania, Serbia, Chipre, Colombia y Chile, su IVA es de un 19%. Ucrania, República Checa, Reino Unido, Moldavia, Estonia, Francia, Eslovaquia, Bulgaria, Austria, Albania y Armenia, el IVA es de un 20%. Bélgica, España, Países Bajos, Irlanda, Lituania y Argentina, el IVA es de un 21%. Letonia, Italia, Eslovenia y Uruguay, el IVA es de un 22%. Polonia, Portugal y Grecia, el IVA es de un 23%. Finlandia y Rumania, el IVA es de un 24%. Islandia, es de un 24%, Croacia, Dinamarca, Suecia y Noruega, el IVA es de un 25%. Y el país con el IVA más alto del mundo, lo tiene Hungría, con un 27%. Eso es todo amigos, si quieres estar bien informado de nuevos videos, suscríbete. También me puedes seguir en mis redes sociales. Puedes seguir viendo más videos, dándole click a la imagen que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo video.